Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí en Más Ideas, ofreciéndoles una receta fácil, deliciosa y como siempre se los he dicho, con ingredientes que están en tu nevera. Para hoy vamos a hacer una pasta fría con unos vegetales y unas proteínas de embutidos. En este caso vamos a cambiar un poco el tema del pollo, del atún, del pescado, de la carne y vamos a utilizar unas salchichas ahumadas con un jamón ahumado. Entonces comencemos para ofrecerles los ingredientes. Como les decía, tenemos pasta pene o pasta corta, unos vegetales como son el brócoli, esta sabichuela y este brócoli, maíz tierno, este enlatado, voy a usar un huevo cocido, tenemos el jamón dulce y tenemos la salchicha ahumada, crema de leche, esencia o sabor a salsa de champiñones. Tenemos un poco de pimienta y sal al gusto. Entonces, como les decía, una receta fácil, sencilla, la cual ustedes pueden acompañar como ensalada, como un plato fuerte, como almuerzo, como cena o simplemente también para un tema de piqueo en platos muy pequeños acompañado con unas galletas para cuando tengan comensales o visitas en sus casas. ¿Ok? Entonces, ya después de haberle nombrado todos los ingredientes, vamos a dar el paso a mezclar para poder emplatar y recuerden que es una receta que se puede comer a temperatura ambiente o simplemente podrían darle un toque de calor si lo desean. No es recomendable, por lo que es un plato fácil, sencillo y que lo pueden combinar de muchísimas formas. Lo que vamos a hacer es compactar todos los ingredientes, pero no antes sin picar el brócoli y el pimentón y el perejil para darle ese toque de textura, de frescura. ¿Ok? Entonces, antes de utilizar esta olla, voy a utilizar acá la tabla con el pimentón. Entonces, miren lo que vamos a hacer acá. Voy a retirar esto por acá un poquito y tenemos un pimentón, un pimentón pequeño o medio pimentón. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es cortarlo en tiras, después en cuadros, porque esto nos va a dar mucha frescura, mucha crocancia al comerlo y sobre todo le da un color espectacular a la pasta. Y lo voy a agregar al recipiente donde voy a compactar todos los ingredientes. ¿Ok? Ya casi termino acá para dar paso con el brócoli. ¿Listo? Ahorita les muestro la gama de colores. Es muy, muy bonito cómo se ve. Entonces, miren que aquí tengo el brócoli. Lo que voy a hacer es también picarlo de una forma, pues, no tiene que ser tan estructurada. simplemente vamos a desarmarlo, pero también queremos que se vean un poquito los trozos de los ingredientes, pues, para que se aprecien en la pasta y no se vayan a perder. Por último, vamos a picar un poco de perejil. Normalmente, el perejil lo utilizan mucho para la decoración, para agregarlo al final de las preparaciones, pero en este caso yo lo voy a agregar con los demás ingredientes para que también suelte esa frescura y también le da un color muy, muy bonito a la preparación. No lo estoy picando tanto, lo estoy picando de una forma que también se vea un poco porque lo que queremos es que también se lleve protagonismo en el plato. Y fíjense, por ejemplo, cómo quedan las texturas y los colores. Tenemos el perejil, el brócoli y el pimentón rojo que le da un color y una frescura deliciosa. Entonces, al retirar esto por acá voy a agregar también lo que es la habichuela que está previamente cocinada sin quedar totalmente cocinada porque lo que queremos es que tenga un poco de crocanza. ¿Ok? Voy a agregar la pasta. Si la producción me colabora, por favor, con un cucharón y ya voy a empezar a revolver todos los ingredientes. ¿Ok? Miren esto. Aquí mismo, en este plato, voy a picar el huevo. Tenía un solo huevo, ustedes pueden usar dos, tres huevos, lo que ustedes deseen. ¿Vale? Aquí va uno. La idea es que sea un huevo duro pues para que se mantenga la yema pues firme y no se vaya a deshacer. Sin embargo, ella se va a deshacer en algún punto y eso nos va a dar también sabor a la pasta. ¿Ok? Por este lado tengo lo que es el jamón. ¿Ok? Entonces, estoy usando un jamón dulce de cerdo, pero ustedes pueden usar el jamón que deseen, jamón de pavo, jamón de pollo o el que tengan en su nevera en ese momento. ¿Ok? Lo que voy a hacer es cortarlo en unos pequeños cuadritos. ¿Verdad? Así como estamos haciendo acá. De esta manera. No tan grandes, no tan pequeños. Y de verdad que esto también va a quedar muy, muy rico. ¿Listo? Por otro lado, vamos a agregar lo que es la salchicha ahumada. ¿Ok? Vamos a agregar también el maíz. Esos son maíz de lata, maíz tierno. Si ustedes quieren, usan la mazorca normal, la compran, la van a picar, a quitarla de la tusa y la pueden cocinar un poquito con sal. En este caso, por practicidad, pues yo quise usar el maíz tierno de lata. Lo que vamos a finalizar es con la crema de leche y en este caso la crema de polvo champiñones, que era una esencia o una sustancia que yo encontré en Milacena porque quiero darle un poco más de fuerza en el sabor. Pero si no la tienen, pues simplemente no la utilizan y lo que van a hacer es salpimentar, agregar la crema de leche o un poco de caldito de pollo, también sería súper rico para poder realzar los sabores. ¿Ok? Entonces miren lo que voy a hacer, voy a agregarlo al tiempo. ¿Listo? Miren qué delicia. No vamos a desperdiciar, entonces voy a sacar el restante que me queda de la crema de leche. ¿Ok? Entonces, con mucho cuidado, voy a empezar a mezclar todos los ingredientes, no quiero hacer desorden y lo que voy a hacer ahora es, como les decía, emplatar nuestra pasta fría. ¿Ok? Vamos a ser muy generosos. Esta pasta, si ustedes quieren, pueden agregarle unos frutos secos, si quisieran, pueden agregarle manzana verde y también queda delicioso. Y miren, de verdad, la presentación es muy bonita. voy a decorar con un poquito de arándanos porque le quiero dar el toque frutal. ¿Ok? Entonces, miren, voy a agregar unos arándanos, voy a salpimentar un poco el plato y miren la delicia, la facilidad y la sencillez con todos los ingredientes que tú puedes tener en tu nevera. Los espero hasta una próxima. Recuerden, mi nombre es Carlos Andrés y el amiguito guión al piso pasa bocas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!